Con el objetivo de incrementar la actividad industrial y económica de El Salvador, el gobierno lanzó este miércoles el proyecto Tren del Pacífico, el cual servirá para verificar si el país cuenta con las condiciones necesarias para impulsar una obra de esta magnitud. Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, detalló que contar con un tren en la franja pacífico que conecte con el puerto de la Unión estimulará el comercio y la nueva dinámica económica para el oriente del país. Que el proyecto inicia, que es un proyecto faraónico a nivel local y también a nivel regional, que ahorita somos los pioneros en Centroamérica en hacerlo, que sabemos que esto va a activar iniciativas regionales también, mucho que mejor por nosotros, que va a activar otro tipo de inversiones. Hemos estado recibiendo inversionistas interesados, entonces el estudio creo que es lo que nos va a decir concretamente dónde vamos a empezar la ruta que vamos a llevar. Yo sí te puedo decir, bueno, son 23 municipios por este lado, son 24, son 33 por el otro lado. Puede aumentarse alguno que otro dependiendo de la ruta, creo yo que van a aumentar. Pero sí dependemos del estudio y confiamos en que el estudio nos va a dar la base para una decisión ejecutiva correcta. Por su parte, Federico Alnicker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, explicó lo que se espera lograr con dicho proyecto. Y que dentro de poco El Salvador va a tener la modalidad de un tren, como lo dijo nuestro consultor, eficiente, ecoamigable, muy importante también y sobre todo que sea útil, que de verdad las empresas como en la zona occidental, que bien lo dijo el comisionado, el 59% de ahí salen las exportaciones, que muchos de ellos son usuarios de nuestro puerto de Acajutla. Y con esta modalidad, obviamente los tiempos, los costos para ellos van a ser mucho más bajos. El tren del Pacífico fue una de las propuestas insignias realizadas por el presidente Bukele durante su campaña presidencial y se espera que impulse el desarrollo social y económico de la zona sur de El Salvador.